¿Qué tal amigos de Mira Cómo Hacerlo? El día de hoy vamos a aprender a cómo poner todas las imágenes del mismo tamaño en Word. Dentro del paquete de aplicaciones Off-Eyes, hay una compilación de distintas aplicaciones desarrolladas para el trabajo en la oficina producido por la empresa Microsoft. Viene incluida la aplicación de Microsoft Word, siendo esta de las más populares por no decir directamente que la aplicación de escritura más popular del mundo. Es por eso que el día de hoy, en Mira Cómo Hacerlo, te vamos a exponer el caso en el que quieras reducir el tamaño de todas las imágenes que has colocado en tu archivo Word, ya sea por mera estética al redactar o para achicar el volumen del archivo. En esta corta guía, te enseñaremos a cómo hacerlo fácil y rápidamente. Lo primero que debes hacer es ir a tu documento de Word. En mi caso son estas dos imágenes de ejemplo que tengo acá, en las cuales vamos a realizar el procedimiento, el cual no nos llevará ni 20 segundos. Lo primero que debemos hacer es seleccionar cualquier imagen, en mi caso va a ser esta de acá abajo, e ir a la parte superior derecha de nuestra pantalla donde dice Formato. Esta ventana de acá se nos habilitará sólo cuando seleccionaremos una imagen. Es decir, si no tenemos ninguna imagen seleccionada, no aparecerá. Tenemos que seleccionar cualquier imagen y darle donde dice Formato. Acá vamos a ir a esta parte de esta imagen donde dice Comprimir Imagen. Si dejamos el mouse encima de la imagen. Le vamos a dar clic allí y se nos abrirá una ventana emergente, la cual probablemente tenga deshabilitada este cuadrado de acá que dice Aplicar sólo a esta imagen. La vamos a deshabilitar, es decir, le vamos a quitar el check. Una vez quitado, podemos seleccionar entre todas estas categorías las cuales nos comprimen la imagen. Está bueno, ya lo elegiremos a sus preferencias, puede ser cualquiera. Yo en mi caso vamos a escoger esta que dice Web y simplemente le vamos a dar a Aceptar. Una vez habiendo dado el Aceptar, ya se aplicará a todas las imágenes que tengamos en el documento, gracias a que hemos deshabilitado la opción de aplicar a una sola imagen. En este caso se nos aplicó a todas las que teníamos, en mi caso estas dos. Y listo, así de fácil y sencillo habremos puesto todas las imágenes de un mismo tamaño en nuestro archivo Word. En verdad que muy sencillo. Recuerda que si el tutorial te sirvió, puedes dejar tu like y suscribirte al canal para aprender más cosas como esta todos los días. Esto fue Mira Cómo Hacerlo y nos vemos en un próximo video.